Una indita muy chula, tenía su anafre en la banqueta Su comal negro y limpio, freía tamales y la manteca Y gorditas de masa, piloncillo y canela Al salir de mi casa, compraba un quinto para la escuela Por la tarde a las calles, sacaban mesas limpias viejitas Nos vendían sus natillas, arroz con leche en sus cazuelitas Rica capirotada, tejocotes en miel Y en la noche un atole tan champurrado que ya no hay de él Esas cosas hermosas, porque yo así las vi Ya no están en mi tierra, ya no están más aquí Hoy mi México es bello, como nunca lo fue Pero cuando...